Lo que voy a hacer es arriesgado, porque he estado entrenando y no sé cómo está el tema. Te explico. Hay gente que no sabe esto. Las cartas, cada una de ellas, tienen un olor característico. ¿Un olor? Un olor característico. Ah, a la choqueta. Ahora mismo, como es una baraja nueva, está casi ordenada, yo te voy a pedir por favor que la barajes. Muy bien, tú de cartas. Yo para mí tampoco quiero truquero. Muy bien. Entonces, lo que quiero es, sí, sí, quiero que ahora cojas una, la que quieras, pero sin verla. Y la que quieras, una. El Mitch, la Rere, Amun. No, no, déjala ahí, déjame las otras. Voy a guardarlas. Tienes una en la mano que no la vea nadie, ni tú ni tan siquiera tú. Ni tan siquiera él. Vale, sí, vamos a ver. Perfecto. A ver, Oiko nos sorprende siempre, cada semana. ¿A qué huele? Voy a intentar que huela, voy a intentar oler. A ver, si a alguien se le ha escapado algo, eh, también es... Pues sí, como hemos cantado que Tesla... A ver, espérate un momento. ¡Bien, Paco! Yo saber qué carta es, no la sé. No la sabes. No la sé. ¿Y eso? Solo tengo que buscar una que huele igual. Ah, muy bien, claro. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Esto es como... Yo iba a decir una burrada, no sonoras, no. ¿Cómo vas? ¡Busca! ¡Busca, Darío! ¡Busca! No, no la encuentro. A ver. Creo que... ¿Ya? Uy, yo no huelo nada. Esas son cosas de él que está... Está fatal. Vale, vale. Yo creo que es esa. Esa, déjala ahí al lado. ¿Tú crees? Creo, no lo sé. ¿Quién se ha arriesgado? Porque oler una carta es complicado, eh. Está entrenando, pero un olor es difícil de identificar. Antes estaban las cartas perfumadas. A ver, a ver. Vamos a ver. De su época. Vamos a ver. Que había colonia, no sé. Le voy a dar la vuelta a la vez. Vale, vale. Él no sabe cuál es, nadie sabe cuál es. Paco, tú no. No, no, no la vista, eh. El 9. El 9 de diamantes. De octubre. 9 de octubre. O sea, si esta huele igual que yo... A ver, vamos a ver. Como sea esa la fe. A ver, 9 de diamantes. Tenemos fe en que sea el 9 de diamantes. No puede ser. ¡Pero! ¡Momento! ¡Un bravo! Lo más bonito de todo es que él ha barajado. Sí. Ha cogido una carta y yo, antes de venir, he pensado. Bueno. Si va a elegir esa, he pensado yo. Qué muy grande. Las otras, digo, es que no me van a hacer ni falta. Todas en blanco. Claro, míralas. ¡Oye, sí señor! ¿Qué? Vamos a tener altos. Ya sabes que yo veo correctos. Yo también. Sí, es cierto. Sí. ¡Másipa!